Hemos probado la versión diésel, también la versión eléctrica, así que lo que toca testar ahora es la versión gasolina del nuevo C4 de Citroën. Nuestros probadores se ponen manos a la obra con esta motorización, sin duda la que está llamada a conquistar a la mayor parte de los clientes. Sus dimensiones compactas y su estética tan característica están haciendo que todos aquellos que prueban esta montura salgan completamente enamorados. Su diseño rompedor puede gustar más o menos, pero lo cierto es que no está dejando indiferente a nadie, y si además tienes la suerte de poder probarlo, lo que realmente te conquista es su agilidad y mejorable para un uso cotidiano. Por si fuera poco, el espacio interior que ofrece es de los mejores de su clase, y es que su distancia entre ejes es de 2,67 metros, una de las más largas del segmento. Ofrece un volumen de maletero de 380 litros con un umbral de carga bajo y enrasado, una amplia boca y laterales rectilíneos. En el habitáculo se han cuidado especialmente los espacios para guardar objetos en todas las plazas. Entre ellos destaca el soporte para tablets. Resaltable es también su techo acristalado practicable eléctrico y las 20 tecnologías de ayuda a la conducción que incluye el asistente activo de conducción, dispositivo de conducción semi-autónoma de nivel 2. En la gama de motorizaciones gasolina están disponibles en 2021 hasta cinco motores con diversas potencias. Nosotros nos hemos decantado por el intermedio con cambio manual de seis relaciones, una versión de 130 caballos que seguro se llevará la mayor parte de las ventas del modelo. Se trata de un propulsor que cuenta con 1,2 litros de cubicaje, un vehículo que destaca por su baja sonoridad y por la altura de su carrocería, lo que se traduce en un mayor control visual de la carretera. Su dirección es extremadamente suave y las suspensiones hidráulicas y los cómodos asientos hacen que el confort de marcha sea inmejorable. En cuanto a consumos, este bloque motor nos convence y mucho, porque en nuestra prueba el consumo medio nunca rebasó los 6,3 litros a los 100 kilómetros. Otra de las cosas que nos ha gustado mucho es la posibilidad que ofrece de elegir entre diferentes modos de conducción. Mediante un botón ubicado en la consola central podemos seleccionar entre normal, sport y eco, unos modos que modifican la sensibilidad del pedal del acelerador y la reacción de la caja de cambios. Su paso por curva es muy bueno y en líneas generales y a modo de resumen, es un coche que hace sentir a su conductor y a todos sus ocupantes seguros en cualquier situación.